Música Dentro de la ceremonia habrá dos bailes, que la primera se llama Danza Tanturo. Esta danza dando la enseñanza de fe sobre Dios y el supremo para respetarle y la alabarle. Y después, la cierre danza se llama Danza Garnieret. En principio, este baile es presentado para recibir la victoria del comandante de la guerra en la batalla. Después se modifica para recibir a los distinguidos visitantes. Señoras y señores, la danza de Camilata al centro. Muchas gracias. Música 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 y ha venido de provincia de Calimantan Central. Después de los pasos de la ceremonia, dentro del teatro, hay dos danzas, que la primera danza se llama Danza Ararío. Originalmente es un baile escogida de la fiesta tiwa, donde los bailarines dando vueltas rodeando a Sanca y Luno. Y finalmente se ha modificado para ofrecer a los invitados, a los visitantes. Y la segunda danza se llama Danza Zumpit. Esta danza representa las habilidades de los jóvenes de la tribu de allá manejando su arma de guerra, que es la serratana. Señoras y señores, la danza de Calimantan Central. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!